... Tenemos un video que es en pos de la no violencia porque se viene el clásico Atlanta-Chacarita correspondiente a una fecha de la primera vez metropolitana clásicos de clásicos y lo que hicieron por iniciativa de Chacarita que accedió la gente de Atlanta es juntar dos jugadores representativos de la institución más que por su trascendencia, por su compromiso porque son hinchas y armaron este spot Soy Juan Pablo Domínguez, arquero del Club Atlético de Atlanta y tengo 21 años Soy Gonzalo Carniel, tengo 21 años y arquero del Club Atlético de Chacarita Juniors Soy Matías Castro, delantero del Club Atlético de Atlanta y tengo 22 años Bueno, soy Marcelo Papano, lateral volante del Club Atlético de Chacarita Juniors y tengo 23 años El que más recuerdo, bueno, el del 99 y el que más marró más de grande, el 1 a 1 que le empatamos en ese último minuto El partido que me acuerdo tanto yo como mi familia es el de Atlanta-Chacarita 0 a 0 en el cual se retiró mi viejo que salió a la cancha con él y todo, un día muy emocionante para nosotros Chaca-Atlanta, cancha de Chaca 2 a 2 que en el año 99 y bueno, después los últimos 4 clásicos que se jugaron Nacional B y B Metropolitana El que siempre me cuentan fue el día del 1 a 0 en el 97 Obles Jiménez, que la picó que Atlanta no llegaba Chaca lo peloteó todo el partido y bueno, lo ganamos y se fue contenta la gente Atlanta-Chacarita, un clásico de primera Chacarita-Atlanta, un clásico de primera Con un clásico sin violencia Es una muy buena iniciativa y ojalá que después se aplique en la cancha con los jugadores, con los entrenadores, con los dirigentes y con los hinchas por supuesto Sobre todo con los antecedentes que hay en este tipo de clásicos ojalá que sea en paz